¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos nuevamente a Let's Play Final Fantasy Reina y San. En el último episodio estuvimos en la Torre Astejismo, saqueando todo su botín. Y hoy vamos a por el Cristal de Viento. ¿Cuál será? Una excursión. Vámonos aquí. No quiero emprender. Nada, nada quiero. A ver. Si os pones tontos supongo que puedo hacer esto, pero vámonos aquí va. No, no lo valen. Vale, salen los saquen de aquí. No valen la pena los ángulos. Adiós. Este caso puede ser un poco largo porque estamos hablando de que hay que hacer dos mazmorras enteras. Seguidas, una detrás de otra. Y sí, la primera va a ser corta porque ya he limpiado mucho y todo eso, pero... Tengo otra mazmorra entera por delante. Y... El suministro de pociones no es eterno. Vale. Vamos a pasar por aquí lo más rápido posible. Vamos a pasar por aquí lo más rápido posible. Ahora... Venga, que empiecen los terminated. Capito toca. Kill. Doble kill. Triple kill. Quadra kill. Penta kill. Cuántas momias. Cuántas momias. Por? Venga, ataques de área, ataques de área. Pal. Pal. Vale, perfecto. Que ativa ahora. Au, esto está sobreviviendo aún. Ah... Quiero decir, solo van a quedar 2, pero... Esperaba que los matase, eh. Entre los 2. Capi, vas tú. Au. Fuera. Fuera. No. 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 ¡Fuera! ¡Nada como tener ataques de área infinitos! ¡Nada como tener ataques de área infinitos! Para Random Encounters, por supuesto. ¡Au! ¡Parálisis! ¡No! ¡No! ¡Eso dolió! ¡Anuló el fuego! ¡Deberíamos hacer regres, Capitán! ¡No te mueras, por favor! ¡Mata! ¡Bueno, se los mata! ¡No, los vamos a matar, no! Vale. Hellingwald, Capitán. Capitán, haz tigres. Por favor, no te mueras. ¡Dado! ¡Au! ¡130 de daño! ¡Au! ¡Au! ¡Hellingwald! ¡No van a atacar a Capitán, con lo que estamos viendo! ¡No van a atacar a Capitán! ¡Esto no ha ocurrido! ¡Esto no ha ocurrido! ¡Parálisis a quien tiene el bastón de fuego! ¡Qué mala suerte! ¡Smith! ¡Au! ¡Parálisis! ¡Au! 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 ¡Esto podría haber ido mejor! Pero bueno, están todos muertos, tío. ¿En serio!? ¿En serio? En fin, ahora sí que están todos muertos. ¡Ahora está! Igualmente podría haber ido mejor. ¡Rápido el tercer piso! ¿He de volver a matar al dragón? ¡Katma! 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 ¡ Today to the first time to heal! Sólo mató. ¡Dadadadadado! ¡Nam, nam, nam! ¡Eh,僕 es que ya no huh! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡HILLING energías! ¡Papii! ¡No lo mataste! ¡Nami! ¡Human Wants! Eh, las pociones que me ahorro. Un par. Realmente solo un par. Me ahorro dos pociones. ¿El dragón vuelve a ser aquí? ¡Sí! Ya no puedes. ¡Hora de saquear! Este lugar va a ser desagradable. ¡Green Medusa! ¡No fue un problema! ¡Espada que no puedo usar! ¡Guanteletes! ¡Guay! ¡Eso es equipamiento nuevo! ¡Oh! ¡Equipamiento exclusivo para el dragón! Equipamiento superior exclusivo para el dragón. ¡Dos! ¡Diez! ¡Sí, definitivamente! ¡Nadie puede llevar guantes! ¡Sí, puede llevar guantes! ¡Vamos! ¡Esto valió la pena! ¡Esto fue valioso! ¡Positivo! ¡Hola! ¡Empezamos con los ataques de Aria! ¡O intentamos matar a tres! ¡Hora de suave! ¡No tienes! ¡Hora de suave! ¡Hora de suave! ¡Hora de suave! Inefectivo, Inefectivo. Justo lo que quería por mi cumpleaños, ¡MÁS VENENO! Mejor esto que una petrificación, al menos, pero... Quizás deberías haber comprado más PURES. Mátenlo, por favor. No quiero enfrentarme a nada que potencialmente tenga insta-kills. ¡Gracias, Navi! ¡Me jugo a este chihuacate! No quiero enfrentarme a nada que potencialmente tenga insta-kills. ¡Oh, freeze! ¡Nero! ¡Otro casco curativo! ¡Nero! ¡Oh, oh, oh, oh! Espera, no podemos usarlos. ¡Sí que podemos! ¡Sí que podemos! ¡Tómase tu anillo! ¡Que te da inmunidad a insta-kills! ¡Dropemos! El gorro este... Tengo unos problemas muy serios de espacio. Muy muy serios de espacio. ¡Nino! ... ¡Sushiiiing! Perfecto, entonces van a morir todos. Cada uno le pega a uno y Capitan Tiraseus y todos se mueren. Venga, ya están masticados. Ahora matarlos. Uno para cada uno. Los tenis repartíos. ¡Yahoo! ¡This! ¡Kți! ¡Level up! ¡ лиvel up de HP! ¡Fuerza! ¡Mas uno, Agile! ¡Mas uno, Agile! ¡Mas uno! ¡Mas uno, fuerte! ¡Más dos! ¡Nadie! ¡Level up! ¡Mas la pelota de HP! ¡Mas la pelota de HP! ¡Fuerza! Más mantícoras, ya sabéis lo que hacer, una para cada uno, el capitán os asegura que los matéis. ¿Cómo nos cuida el bueno de capitán? ¡Veneno! ¡No, no funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Darcel! Terminated. No hizo falta la contribución del capitán. Todo el mundo puede. ¡Pure Parcel! ¡Habro de descober! El segundo lugar no es muy grande. ¡Los últimos no son! ¡Hacha de Oro! ¡Dinheiro! ¡Un gel! ¡Batman! ¡Es muy malo! ¡Es Batman! ¡Sobrevivieron a la nave! ¡Au! ¡Au! ¡Taxel! ¿También sobrevivió? ¡Guau! ¿Solo Katy pudo matarlo? ¿En serio? ¿Qué modo? Pues nada, Katy, contamos contigo. Supongo que son débiles, sagrados, porque son Batman. ¿O fue un Flux? No creo que no es un Flux. ¡Au! ¡Batman! ¡Batman! ¡Hora de darle las opciones! ¡Batman! ¡Al segundo pozo! ¡Batman! ¡Evilman! ¡La secuela de Batman! ¡Evilman! ¡Aaán! ¡Aaán! ¿Muerte? ¡Yep! Terminado ¡Yahua Tashiwagatave! ¡El segundo piso! House Lanza de tormentas Golpea por... viento Garantiza que saltar no falle ¿Quiere decir que con el hit rate que tenemos Vamos? Es un poco un despropósito No vamos a fallar Hay un gorro de plata... Si... No tenemos espacio para todo lo que nos quieren dar Vale gente, ya sabéis como va esto Ya sabéis el patrón ¡Veneno! 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 Debería haber comprado más P.U.R.D. Esto lo ha visto Yahua Tashiwaga... Y... A ver... Tengo una buena ganada Level Up Levea más 1 Suerte más 1 Tiene que ganar fuerza ¡No puede ser! Que Cathy le gane a Cell en todos los stats Si, tiene Consume Bat y todo eso, pero... ¡Oh, Dios! Bueno, no deberías... ¿Va a meter el encendio contra las aguas del reloj? ¡Dinero! 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 ¡Suscríbete! ¡Hola, hola! ¡Chance of Strike First! ¡Qué detallazo! ¿Qué detallazo? Voy a tirarte un BARS 2, ¿vale? Con suerte no durarás mucho Y aquí está la amantita ¡Ey, obtienes la amantita! Es una pena que nadie vaya a poder usar la Excalibur Sería gracioso que se él pudiese usar la Excalibur Que al Dark Knight le permitiesen usar la Espada de Luz Originalmente se la podían usar el Mago Rojo y el Guerrero ¿Mago Rojo podía? Ahora dudo, de todo el modo el Mago Rojo era absurdamente lo pez Y ahora me lo imagino un Mago Rojo Como puede ver este juego es muy de atacar por físico ¡Oh! ¡White Robe! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! ¡Dropead esto! ¡White Robe! ¡Black Robe! ¡No tengo espacio! ¡Vale! ¡White Robe! ¿Qué tienen de especial? Que te da Invisible 2 Te da Invisible He de tirar algo Si quiero pillar la Black Robe Esto es una faena Me gustaría llevar también la Black Robe Pero lo único que puedo tirar es el escudo este Que sí, no es un escudo muy bueno Casco, quiero decir Black Robe Te permite Hielo 2 Con lo que ahora Todo el mundo Puede spamear magia Cate Cell tira Hielo Cate tira Fuego Y Nave y Capitán tiran electricidad Ataques de área Ataques de área Más que está un pelín del bug de Cell Pero ya veremos Great Naga ¡Qué Eri! Ahora, cualquier cosa que implique ataques de área Te damos ataques de área Invisible 2 también es valioso Root Porque es de área Con lo que Ayuda Es valioso tener eso Yahuatashi Wakatate Casing point Aquí hagamos un ejemplo práctico No, a lo mejor me arrepiento Por los límites de inventario que tengo Perdenar cosas que normalmente no podrías tener es valioso White Evasion up Evasion up Evasion up Evasion up Supongo que la Black Robe es menos valiosa Ha intentado Enzaquilearme Nook Nooo Nooo No tenían que matarlo Ay, Dios No puedo llevar esta ribón Vale, la ribón en fin de la quiero llevarla Ehm, estoy del desastre de esto Ribón Nuke Este me pasa por hacer el tonto No puedo llevar el escudo de ópalo Nadie va a usarlo Oh, Bastard Sword No puedo llevarlo No puedo llevarlo Me es que... Menos trato de Heidrein Ehhhh Bueno, aquí está el rey Que alguien tiene más experiencia en la tarde Vamos a hacer esto Voy a... ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? Voy a recoger los cofres de arriba Y nos vamos a largar No esperaba que me tirase en Nuke No esperaba que me tirase en Nuke Vale, vamos Vale, vamos Thunder Y no puedo llevar cuantos de ópalo Creo que ni siquiera me vale la pena recogerlos ya No van a ser mejores que esto El capitán El capitán no va a poder usarlo Mejor que esto tampoco Vale, capitán Sácanos de aquí Ay Por hacer el tonto Literalmente Por hacer... Eh, mirad Esto es lo que hace este ítem Nuke Muerto Nuke Y me morí A ver... No es el fin del mundo Pero... Ah, que fae... Ni siquiera me molesta que en Navi No se ha llevado la experiencia Lo que me molesta es tener que volver a hacer todo el camino Y no, no voy a dejarlo aquí por hoy Porque... No queda mucho realmente de esa almorra El problema era... Los cofres Vale Vale Vamos a vender... Hacer espacio No voy a recoger los cofres que no podía llevar No vale la pena Ni siquiera necesito el dinero Pero hey Ya hemos dicho que se pueden encontrar cosas valiosas Vale Zell Tú no tienes espacio para nada Catti Estoy salto Véndelo Estoy salto Véndelo Vale ¿Qué más? Salí sin querer a la tienda ¡Nave! No tienes espacio para nada ¡Capitán! No tienes espacio para nada Tendría llevar... Casi con la ribón Ni siquiera he importado Véndelo Vale Tienda de armas Vamos a vender Voy a quedarme en la Bastard Thor Dice que me voy a arrepentir de ello Porque ahora Zell va a pegar dos hits Solo dos Y más vale que sean muy muy fuertes Para compensar Me voy a quedar las pavas tardes igualmente Me la voy a quedar igualmente por si acaso Pero... No me fío Vale Catti Eh... Ya te lo... Vende la campana esta Y vende el Tempe... No... Que el jump no falle tampoco es una gran cosa Tengo que dejar de salir de la tienda No hay... No hay... Todo va bien Capitán Todo va bien Vale De vuelta al... A este lugar Capitán De transporte... A lo largo volador Y vuelta ahí... Pero este es ya... Vamos en línea recta al final Creo que solo queda un piso Y la parte final Que... Ignoramente Ya he cogido todos los cofres Si, supongo que es marginalmente mejor pegar dos hits muy fuertes que tres no tan fuertes, pero... Los mandobles son muy malas armas. Los mandobles son muy malas armas. Oh, debería haber comprado pociones. Oh, bueno. No importa. Tengo un pequeño plan de emergencias. ¡Esperado! 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 ¡Hola! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Terminado! ¡No! ¡Claro! ¡Esperado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no podemos, intentemos irnos. Solo se va a intentar escapar. Solo se le va a intentar escapar. ¡Au! ¡Por jamás! ¡No importa! Entonces tenemos 800.000 millones de ataques de área. La jugueta es igual que a trazer. Vale, entonces. ¡Aquí! Tres cerneros. Ah, esto lo no he intentado morder. ¡Adiós! ¡Pam, pam, pam! ¡Para, para, 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 pam! ¡Pam! No me apetece luchar contra usted, de modo que voy a flotar y saltarme el encuentro que en esta casilla. ¡Ajá! ¡Funciona! Vale, pues... Ah... Era por arriba. Clicnago Parapam, parapapam Parapadam Parapapadam PABTRRiqu Search P fantastische Pero, no es por qué... ¿Dos hob curling wig?" Lado un highlighter desde 1866, y el deros consenso ¿Estoy bien? Seis desesperados que he hecho la mejor mujer Cubre... No me equivoco, ahora viene la parte que es la siguiente... Uff, cuásate. Bosque perdido y ya el pasillo de Warmec. Esperemos no encontrarnos con Warmec. Las probabilidades de que aparezca son bajas, pero como parezca, podría morir. ¡Bam, pam, pam! ¡Bam, pam, pam, pam! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Bah! Oh no, esto no es 2 que he perdido todavía. Ahora hay más pisos. Puedes mirar el mundo desde esta ventana. Y esto es relevante, ¿eh? Y ahora veréis por qué. Bueno, si por qué no haya jugado Final Fantasy 1, ya lo sabe. Se le ha pegado solo un hit. No, 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 no. Esa espada no lo vale. Esa espada no lo vale. ¡Esta espada no lo vale! La espada va a cerdo es mejor. Desde esta ventana uno puede ver todo el mundo. Hay 4 fuerzas que fluyen juntas. Desde el centro de los altars de los 4 pins. Ah, ¿no te lo muestran aquí? Ahí deberías poder ver. Desde ahí debería poder ver que los 4 altares convergen en el Castillo de Garland. Ya estoy esperando. Ah, bueno... O Lobo... Ya jugo un testigo a Catple. Escudo que no puedo usar Dinero Armadura básica del juego Dinero Dinero Top Uuuu Wow Excel, hemos vendido Si, lo vendemos, vale, no importa No importa, no importa Mancat Empecemos a spamear ataques de aria, ataques de aria Oh wow, esto hace muy poco daño Y luego esta la medusa Fire 2 Tenemos buena defensa mágica Wow Esto es malo Este es ciertamente malo Fire 2 Porque Fire 2 no era mucho daño Pero si nos comemos 7 Fire 2 pues Se acumula bastante rápido Son unos 140 de daño Por favor Moerense por favor ¿Veis? Haber saltado con Katy Aquí está totalmente justificado saltar con Katy Visto lo visto Fire 2 Fire 2 Se está acumulando el daño Se está acumulando el daño, eh Podrán Podrán haber tirado nuke Podrán matarlo a puro ataque de aria No les puede dar tanto hp, ¿verdad? 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 Bueno, hay que empezar a beber pociones ahora Por favor, empiecen a morirse Capitán, vale, sí, se van a morir todos Los que no mate nadie los va a matar Capitán Los que no mate nadie los mata Capitán Esto ha sido muy horrible Esto ha ido muy muy malo Estoy quedando sin Hill ¿Está bien, te quedas la mitad? Pues esto, me estoy quedando sin Hill Teniendo en cuenta la cantidad de Hill que tengo que tener para curarme La mitad es quedarme sin Hill ¿Veis? Ya se me queda un cuarto Oh no, vámonos aquí Vámonos aquí, vámonos aquí Can't run Can't run CREEMATE 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 Oh Dios, está muerto Vale, es que salta Navi para el Tripolka Y Capitán, yo que sé Lo que sea CREEMATE Pero bueno Para eso tiramos para el Tripolka Para que todos ataquen primero Tripolka A ver, si los matamos cómodamente pues el Super Jump no era necesario Esto va a ser un problema de cara al boss. Porque voy a llegar al boss desgastado. ¡Llegan a sus madres! 118 años, terminated. 430 años, terminated. 430 años, terminated. 430 años, terminated. La jugueta es igual que a todos. Llamada a tercer monstruo. Paso, paso. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos al piso de arriba ya. No nos vamos a poner a ver ordenadores que cuenten lore y todo eso. Pero muy bien. Pero no estamos en condiciones de que este vídeo esté haciendo demasiado largo. El boss del xavier es igual que a todos más. Y es para oscuro que no hay un último mitzví. Ya juguete aquí este vídeo. Ya juguete aquí y el guáquetáfe. Es algo que CUAL? ¡CUPRI! DINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII18 ¡Una katana que no puedo usar! ¡Dinero! Vale, bosque perdido ¡Bosque perdido! Ok, esto creo que era... ¡Una menos! ¡Qué triste que este arma de tienda sea la mejor arma que hay para hacer el de verdad! ¡RUS! Yahuatashi wakata de... ¡Katy! ¡Level up! ¡Es más level up de TV! ¡Fuerza más 1! ¡Gilidad más 1! ¡Inteligencia más 1! ¡Fuerza más 1! ¡De pensamiento más 2! ¡Navi! ¡Level up! ¡Pero es cierto! ¡La mataron! Sentry Tampoco le puede faltar mucho para subir de nivel ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Coler! ¡Me he visto! ¡Siento que te lo hace daño! ¿En serio me vas a tanquear? ¡Oh no! ¿Quién me mandaría a mí no tirarle Zeus? ¿Quién me mandaría a mí no usar Zeus? ¡Mátalo por favor, Navi! ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Oh! ¡Despadre 3 de daño! ¡27 de daño! ¡Eso está mejor! ¡Yahuatashi wakata de... ¡Navi! ¡Level up! ¡Más level up de TV! ¡Fuerza más 1! ¡Fuerza más 1! ¡Fuerza más 1! ¡Fuerza más 2! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y ahora a la izquierda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mmm! ¡Nah! ¡Ocho! ¡No! 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 ¡No era aquí! Si estoy yendo hacia arriba eventualmente lo encontraré Lo único que tengo que alinearme correctamente tenía que hacer 3 a la izquierda Porque si no voy a dar vueltas en círculos y no puedo permitírmelo ahora mismo La situación empieza a ser precaria A lo mejor eran 2 y 2 Si son 2 y 2 En lugar de 3 y 3 Podría ser también Media vuelta Bajemos 1 Eran 2 y 2 No eran 3 y 3 Eran 2 y 2 Vale De hecho Navi Viendo como se lasgaste a este bicho Zeus Zeus y Thor Dele No tengo hecho de daño Thor Fuera Y ahora Llegamos al piso final Por favor Que no aparezca Warmec ahora Vale Eso no es Warmec Eso no es Warmec Eso no es Warmec Lo que no hay nada que temer Por ahora Paraparpapampam Parapapampam Parapapapam Panapapgaran Papapapam Palapapapampam Chavi Lepalap Más la plata del CV, fuerza más turno, tiene que tener que tener que llegar más turno, la normalidad de TV Lilegué a salvo Solo hay un pequeño y insignificante problema, no tengo pociones para todo el mundo Lo primero, lo primero, Navi es nuestra Carric Navi tiene que estar sana ardi tiene el chingo y su madre que tiene que poder saltar para chingar a sus madres y Cell, tú eres el tank, no te mueras Vale, ahí van todas mis pociones Relámpagos salen Del orbe del monstruo De modo que has venido hasta aquí Yo, Tiamat, el monstruo del viento Pondré fin a vuestra aventura Vale, Tiamat es El más poderoso de los cuatro Igualmente va a ir a chingar a su madre Por lo que Vale Uy, ya tenemos 100% en esto, ahora que me fijo Podría hacer un Quick Quiero decir, el primer turno de Navi da un poco igual El primer turno De Navi da un poco igual Idealmente hará El Sword Dance de 90 O colaríamos un Haze Amba Pero el Capitán ya le va a tirar Haze a Navi Fast, concretamente Y si, todo el mundo se beneficiaría De eso, pero si Kati va a saltar Y el G3D más bajo Sword Dance Y ahora todos hacemos más daño Solo con eso Vale Vale, 89 daños no es nada Estas son cosquillas Uop Fast Cel Saber Ah Cel empieza a pegar Navi empieza a pegar Captain Tiamat Fast A Cel también 360 de daño Vale, está haciendo muy manso por ahora No está tirando magia Lo cual es de recibo Shunk, shunk Shunk, shunk, shunk 11 hits 1612 de daño Vete a dormir Vete a dormir Tiamat Estás borracho Estás borracho Ay Dios santo Vámonos de aquí Vete a dormir Tiamat Estás borracho Capitán Llévanos a la nave voladora Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a Termox Zatarra encima La katana Que nadie puede usar Supongo Pero para que tardáis un poco Zatarra Armadura Ojalá poder usar esto Vámonos de aquí Podéis usarlo vosotros dos Aunque El tema del pro que Ah no Vale Que no es el pro ring Pero 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 Esto no hagan De aceptable De defensa Realmente No necesito resistencia Al viento Vale Para ti Oh no Comparte con la bufanda Esto ya no puede ser Y esto No se puede ser No se puede ser Lo que está Vale Vale He vendido El costo De viento Por nada Lo tiré a la basura No que importe mucho Pero es de viento Vale Lo primero No tenemos Ni una sola poción No tenemos Ni una sola poción 99 Gracias Peers ¿Hacen falta tantos? No Pero Tampoco necesito dinero Para nada Incluso podría gastarlo En stop Pero Otter kill Vale Pues no Fíjate Te quedo rápido De inventario No Claramente Estamos a tope De inventario No podemos Llevar Nada De nada Encima Vale Pues Ya llegó La hora De dormir Ya esto ha sido Todo por Idlefly Y Final Fantasy Hasta la próxima El próximo episodio Tendré que hacerlo En varios episodios Porque ya va a ser El final del juego Hasta La Próxima